...de ir a la tanda al precandidato Edgardo Novik del partido de la gente. Le surgió un contrincante en las últimas semanas, hablamos de Fernando Carota, quien hace unas semanas estuvo aquí y dijo que no se comunicó para avisarle que se iba a lanzar a esa precandidatura. Edgardo Novik, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Dice que no habla desde dinero con usted. Es cierto, pero no es importante, bienvenido. Pero no había mucha comunicación, evidentemente. No, él presentó una agrupación nacional, nosotros le firmamos, le aceptamos y ahora presentó que quiere ser candidato. Nosotros ya lo dijimos en otras oportunidades, bienvenido, es bueno para la democracia que haya buenos candidatos. No se siente traicionado. No, para nada. Es bueno que haya competencia interna, nosotros lo dijimos. Es bueno que haya competencia en los más partidos, en el partido de la gente, es bueno que haya más candidatos, es bueno que haya más partidos, es bueno para la democracia, porque así la gente tiene más opciones para votar. Eso, nosotros no tenemos ninguna duda que las diferentes nuevas propuestas, nuevos candidatos, nuevos partidos, hace que los uruguayos tengan más opciones para votar y elegir aquel candidato que le gusta más. ¿Y le hubiera gustado competir con su guía entre el partido de la gente? Por supuesto, nosotros dijimos, su guía, este muchacho, quien sea, es buena la competencia. No, si en el caso de Fachelo en particular sí sentiste una especie de traición, de cosas de la política que no te gustó... Bueno, pero esas cosas pasan, pasan en una sociedad, pasan en una familia, y bueno, también mejor que haya pasado ahora, como yo digo, antes del casamiento, porque después vienen las elecciones y pasan a ser diputados o senadores de un partido, si hay diferencia de criterio, mejor que las cosas pasen ahora. Y bueno, y también yo, soy nuevo en esto, la verdad, estoy aprendiendo. Pero fue por distintas razones que se fueron, en realidad, bueno, su guía estaba dentro de la lista de Fachelo, ¿no? Pero, en realidad, Fachelo se termina yendo por estar negociando, si se quiere, con otros partidos, con el Partido Colorado, a espaldas también, o sin comunicarle al líder del partido, que es Edgardo Novik, y su guía, cuando se va y empieza a hacer declaraciones públicas, dice, no había plata ni para las fotocopias, me dejaron sin combustible, o sea que, por un lado, parece que subía, de lo que se quejaba, era que faltaban dólares, ¿no?, que faltaba plata. Y por otro lado, Fachelo, en realidad, en definitiva, se termina yendo porque se lo sanciona por estar hablando con otros partidos. ¿Las razones son distintas en el caso de Fachelo y subía, o son las mismas? No, en realidad, el tema nuestro es Fachelo, que era el vicepresidente del partido, nosotros hablamos, no podía estar hablando, negociando con otros partidos. Claro, la realidad fue cesado. Claro, fue cesado como vicepresidente, después subía, sí, Fachelo dice que no tenía... Subía no tenía ningún cargo dentro del partido de la gente, el tema fue con Fachelo, pero bienvenido que tomen otros rumbos, y la gente después dirá cuál es el mejor rumbos. Pero hay mucho personalismo en el partido de la gente, no hay democracia interna, porque se quejan de que no se han... Bueno, ahora tenemos otro candidato. No, pero se quejan de que no se convoca a los distintos estamentos partidarios para reunirse. No, se está convocado, si para esos días se convocó a esa reunión, nos reunimos la mayoría de la mesa ejecutiva, se tomaron esas decisiones. No es tan a menudo, pero mire que también pasa en otro partido, que no se juntan tan seguido. Yo ahora cuando fui por la concertación al partido Colorado, que hace un año que no nos reunimos, y el partido funciona, y se tuvieron que juntar ahora para la concertación, hace seis meses que renunció el secretario general y no lo pusieron. O sea, son cosas que pasan a los partidos, no quiere decir que el partido no funcione, y nosotros estamos funcionando muy bien, y estamos trabajando, seguimos trabajando con 26 equipos, con asesores, con muchos especialistas en muchos temas, sobre todo en los temas más importantes del Uruguay, como es la seguridad, como es la falta de trabajo, como es la educación. Y en eso creo que el partido de la gente, que solo tenemos dos años, tenemos a nuestro criterio las propuestas más serias en los temas más importantes del país, como es, por ejemplo, la seguridad. ¿Cómo es la seguridad? Nosotros presentamos nuestro programa de tolerancia cero, con 50 medidas para combatir la delincuencia y rápidamente. Es una propuesta seria y está a la orden de todo, y no fue criticada por nadie. No, de hecho fue elogiada por el propio subsecretario del Ministerio del Interior, que dijo, Jorge Vázquez, que eran las propuestas más serias que había presentado la oposición. El propio presidente lo dijo, el presidente Vázquez dijo, le dijo a Giuliani, es la primera propuesta seria que recibimos. Después en materia de trabajo, que es un tema, nosotros presentamos ahora una propuesta también seria, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y está presentado, vamos a dar trabajo eficiente, rápido, a muchos trabajadores de las microempresas en Uruguay, que son muchas. No prometen ser mil empleos. No, no prometemos. Pero más allá de la cantidad, que se puede hacer mucho, decimos, ¿qué vamos a hacer? Decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Estamos diciendo la propuesta firma, y que se pueden hacer rápidas, tanto la propuesta de seguridad, como la propuesta de trabajo, se puede hacer ya, y se puede hacer rápidamente. ¿Mató el discurso del partido de la gente sobre seguridad, el éxito que ha tenido la juntada de firmas Jorge Larrañada? No, para nada. A mí me parece que la juntada de firmas Larrañada, responde a una realidad, de que la gente se siente muy insegura, la delincuencia está mal por todos lados, sobre todo la gente más humilde, en todos los barrios, en todo el país, y la gente dice, que venga quien sea con tal de que más... Complementario, digamos. Claro, entonces hay una sensación, dice, yo voy a firmar y firmo, por eso ahora, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero nosotros tenemos otras propuestas, que son diferentes a lo de Larrañada, pero hay que hacer propuestas concretas, y en eso el partido de la gente, que tenemos solo dos años, estamos trabajando firmemente, como también ahora estamos haciendo y terminando una gran propuesta por educación. Y también en materia económica, mire, le voy a decir una cosa económica. Hace diez días se presentaron los cinco posibles ministros de Economía de los partidos, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, donde estuvo nuestro asesor en Economía, el economista Javier Daredo. Fue brillante, fue una de las mejores exposiciones que hubo ahí, con propuestas serias, con diagnóstico serio de lo que es la economía del Uruguay y lo que estamos proponiendo en el Partido de la Gente. O sea, nosotros venimos acá para ayudar a la gente, y yo creo que es lo más importante. Yo cuando empecé en política, y empezaron todas estas cosas, dije, yo tengo que tener un norte claro cuando estamos en política. ¿Por qué estoy en política? Y yo estoy en política, más allá de que estoy agradecido por todo lo que el país hizo por mí, porque yo quiero ayudar a la gente. ¿Cuál es el objetivo final de un político? Que la gente viva mejor, que la gente sea feliz. Y siempre tenemos que apuntar a eso. Por eso ahora hay estudios económicos mundiales que no solo registran cómo va la economía de cada país, si no registran el grado de felicidad que tiene su nombre. Dice, debe estar. No, los partidos de la oposición, si son gobierno, deberán funcionar en una coalición, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ahora, la concertación no es una muestra, o sea, no es una antesala de lo mal que puede funcionar una coalición de los partidos de la oposición. Digo, ahora la están tratando de cerrar de apuro. Muchos han quedado disconformes con cómo han funcionado, muchos no la quieren. Usted propuso hacer una concertación a nivel nacional y lo mandaron a freír papas. Bueno, ¿no es una demostración de lo difícil que puede llegar a ser un gobierno de coalición de los partidos de la oposición que no pueden ponerse de acuerdo en estas cosas? Por partes. Primero me mandaron, es cierto, yo sigo creyendo en la concertación de que nos queríamos haber unido todos los partidos de oposición en una concertación, y está comprobado que ganábamos, ganábamos en primera vuelta, ganábamos con mayoría parlamentaria. Y yo creo que eso es bueno. En el Frente Amplio piensan todos diferente y votan juntos. Y existe el MPP, el Partido Socialista, la vertiente antiguista, en la oposición pensamos todos parecidos y votamos separados. El Frente Amplio electoralmente hace las cosas bien, esperemos que la oposición no se equivoque y que en esto de no haber hecho concertación ni votar todos juntos. Pero tema terminado, ya me dijeron que no. La concertación para Montevideo, cuando empezó la concertación, las encuestas daban 59% del Frente Amplio, 19% blancos y colorados. Cuando se hizo la concertación, terminó 48 a 38. ¿Por qué no funcionó la concertación? No funciona ningún aparato de ediles en todo el país cuando se hace oposición porque el que gana tiene mayoría directa. Entonces realmente no puedes hacer nada. Cuando dicen que no funcionó los ediles, es cierto. No funcionó ni ahora ni nunca. Porque antes no funcionó cuando estaban los blancos, los colorados. ¿Usted alguna vez escuchó algo de ediles blancos, los colorados antes de la concertación, durante estos 30 años en el Frente Amplio? No. Entonces nosotros, yo creo firmemente, es que si no hacemos la concertación, es darle de nuevo la intendencia de Montevideo al Frente Amplio después de 30 años y que los montevideanos merecen un cambio. Pero los días y vueltas no hablan de lo complicado que puede ser una futura coalición. Si me preguntan ahora la concertación, no es nada complicado. Lo que sí yo lo veo es que no tienen ganas. No le están poniendo ganas. Yo hace dos meses digo, eh, muchachos, esto es urgente. Fui a hablar con el directorio del Partido Nacional, fui a hablar con el Partido Colorado. Nos queda poco tiempo. Si tienen ganas... Es capaz que no están todos de acuerdo. Ah, bueno, puede ser. Pero cuando ustedes decían ahora, el 30 de mayo no es el 30 de mayo. Porque mucha gente se tiene que reservar. Y las listas hay... Tenemos 10, 15 días para armar las listas. Si vos sos candidato en un partido ahora, además no podés ser candidato en otro partido después. Después, entonces, y las listas. Dentro de 10 días hay que presentar las listas. La semana que viene tenemos primero de mayo. Y yo vi la sensación de la reunión de ayer, es que hay como una sensación de que quiero, pero no quiero. Y que pase el tiempo y que no salga. Hay que hacerla, hay que ponerse firme. Eso es gestión, eso es hacer las cosas. Quiero un verdadero cambio para Montevideo, vamos a juntarnos. Porque si no nos juntamos, no. Esa es la verdad. Ahora, si ponemos intereses chicos, es lo que yo siempre discuto acá. Cuando ponen intereses personales o chicos al lado de un interés mucho mayor, que es el bien de los montevideanos. Y esto es lo que está pasando ahora. Claro, pero muchos sienten que fue un fracaso lo anterior. Porque salió Novik y salió un partido de la gente que les robó parte de su electorado. O sea, para muchos, fíjense lo que creamos, creamos a Novik. Pero es bueno para... Por eso son diferentes criterios. Es bueno para la democracia. No pensemos en nuestra chacrita política si es bueno para Novik o si... Póngase en zapatos de ellos y... No, pero yo me pongo en zapatos de la gente, Jaime. Eso es lo que yo discuto. ¿Es bueno para los montevideanos? Que haya un cambio, es bueno. Discutimos todos los partidos, estamos de acuerdo que la intendencia de Montevideo necesita un cambio. En 30 años no vamos a poner a discutir eso. El Frente Amplio no hizo casi nada. Sigue la basura, sigue los problemas de tránsito, siguen casi todos los problemas. Queremos un cambio. Si no hacemos concertación, no hay cambio. Entonces, primero están la gente. Después discutamos políticamente. No podemos estar siempre... Y eso es lo que la gente después le rechaza a los políticos. Y después la gente dice, bueno, los políticos siempre buscan su chacrita, su puestito, su carguito. Y nosotros en el partido de la gente lo que queremos hacer es esto, una nueva forma de hacer política, en eso pensando si es bueno para la gente. Y cuando pensamos si es bueno para la gente, la mayoría de las veces no tenemos duda de lo que es votar. ¿Qué análisis hace de las encuestas de cómo lo posicionan? Yo sigo trabajando, sigo fuerte. Estoy un poco indignado, perdóneme, con las encuestas, por lo que está pasando en el Frente Amplio. Cuando yo veo los candidatos de Frente Amplio como Mujica, ayer Mujica salir a ironizar y a reírse de las propuestas de la oposición, yo digo, ¿hay gente que todavía puede votar el Frente Amplio? Cuando Mujica... Le voy a contar una cosa. Mujica porque hizo reír a la tribuna. Yo hace muchos años, cuando no estaba ni en política, me quedé con un viejo tupamaro conocido tomando un vino hasta las 3, 4 de la mañana. Porque era muy entretenido, que me contaba todo lo que pasaba, el escape de la cárcel, de Punta Carretas, un montón de cosas. Cuando me hablaba Mujica decía, Mujica, entre nosotros no era de las personas más importantes. Y le decíamos el payaso, porque al final de la noche nos hacía reír a todos, porque le gusta hacer reír. Mujica sigue haciendo de payaso y haciendo reír a la tribuna cuando los problemas del Uruguay son gravísimos. Y cuando se ríe de las propuestas de la oposición, cuando él prometió, siendo presidente, educación, educación, educación. Y mire lo que nos dejó. Hoy están los números. El 40% solo de los chicos termina secundaria en un mundo donde la tecnología está suprimiendo los trabajos primarios. Ese es... En la semana de las promesas que fue esta, la promesa en ese punto era llegar al 75%. Al 75%, pero no, pero en los hogares humildes, uno de cada 10, uno de cada 10, termina secundaria. ¿Dónde iba a trabajar esa gente si 9 de cada 10 en los hogares más humildes no están educados, no terminan secundaria? ¿Qué hacen esos chicos? Donde no hacen nada, después agarran para la droga. Y después muchos dicen, terminamos en la delincuencia. Miren, si nos comparamos con otros países, ¿quiénes son los países que están mejor en educación? Por ejemplo, hoy tenemos el 40% de los jóvenes uruguayos que terminan secundaria. En Chile es el doble, por el 80%. Nosotros fuimos a ver Finlandia, estuvimos estudiando, estuvimos estudiando en Singapur, donde el método de enseñar matemáticas es bueno. Y en Chile también estamos terminando un trabajo, donde el trabajo... ¿Por qué Chile progresó y el 80%? Se hace un sistema de voucher donde se subsidian algunos colegios y se le da un voucher a cada persona para que ellos puedan pagar el colegio de sus chicos. Fuimos a hablar con la gente chilena, hay algunos defectos que hay que arreglar. Sí, la desigualdad, por ejemplo. La desigualdad. Entonces, estuvimos hablando con gente y le digo, ¿cómo se puede arreglar? Ojo, esos defectos de los chilenos hacen que el 80% termine secundaria, nosotros somos el 40%. Inclusive tenemos una solución para esa desigualdad. Me decía... Tiene una tasa de egreso mucho mejor, pero ha generado mucha desigualdad. ¿Por qué? Porque algunos colegios subsidiados tratan de elegir a las personas que están mejor educadas en su familia. ¿Cómo se arregla eso? Y es lo que estamos estudiando. Tenemos que hacer cuatro niveles de voucher y darle más dinero a aquellas familias que ganan menos, que tienen peor educación y están más desprotegidas. Para que los colegios subsidiados le den a los mejores profesores y las mejores condiciones a esos chicos más desprotegidos. Y hacemos cuatro escalas. Es la única forma que nosotros tenemos en Uruguay de hacer una igualdad de oportunidades para los uruguayos, que hoy nos está dando. Yo no me canso de decir que no hay mayor injusticia para un país que la desigualdad de oportunidades. Y no puede ser que donde nace un niño, si nace en una familia pobre, en un barrio humilde, sea determinante el futuro de su vida. Nosotros, así como en seguridad tenemos una propuesta, en trabajo tenemos una propuesta, en educación estamos terminando una propuesta muy importante para... ¿Quién es el referente ahí de educación del Partido de la Gente o los referentes? A Claudio Hornos hay un montón de gente, Claudio Hornos es el que lleva la cabecera de ese equipo. Hay mucha gente que está trabajando, que no puede aparecer porque tiene cargo en el gobierno, no las puedo mencionar, no es porque no las quiera mencionar, es porque... Pero Claudio... En economía también tenemos un buen trabajo. O sea, el Partido de la Gente acá vino para ser protagonista en el gobierno de este siglo en Uruguay y eso es lo que nosotros queremos. Edgar Bonovic, muchas gracias. Puedo hacer una sola cosa que yo creo que es importante para esta elección y para todos los uruguayos y para los que seamos políticos. Nosotros vamos a enfrentarnos a un gran enemigo que tenemos los uruguayos. Es el sentimiento de resignación. Yo le pido a todos los uruguayos que no nos resignemos a que el país va a seguir como está. Este país somos chicos, somos 3 millones, hay buenas tierras, tenemos buen turismo, podemos cambiar. Podemos cambiar este país y se puede cambiar mucho más rápido de lo que todos piensan. Y por eso yo estoy entusiasmado con la política, porque estoy seguro que lo podemos cambiar. Entonces quiero ir contra ese sentimiento de resignación que tienen los uruguayos que decir esto no se cambia, esto va a seguir así. Y acá Jaime Clara tiene un buen lugar para recomendarle para comer solomillo, ¿verdad? Sí, sí. Después nos encontramos. Después nos encontramos, ¿no? Ya me pasó el dato. Vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora.